En la entrevista central de hoy tenemos a uno de los mejores, mayores humoristas de nuestro país. Si yo tuviera que definirlo, diría que es un tsunami, un torbellino que realmente te da vuelta la cabeza mientras te morís de la risa. Pero mis compañeros eligieron presentarlo de esta manera. Germán Medina es comediante, actor y guionista. Según Rosario, su mamá, de niño y a pesar de su timidez, era muy verborrágico. Ahora a pesar de su verborragia, en el fondo era tímido, por momentos inseguro y muy caro. No se hacía problema por nada, lo que comenzaba a mostrar que iba a ser un niño bohemio y transgresor. Le gustaba ir a la casa de su abuela en Solimar a treparse a los árboles. Llegó al carnaval en 2016 y luego vinieron la radio, la televisión, la explosión en las redes sociales y los grandes escenarios. En 2022 fue elegido figura de Murgas. Integra el elenco de La Culpa es de Colón y conduce Trato Hecho junto a Lucía Rodríguez. Juntos, según dice Germán, son un grupo humano criando a un niño, su hijo Mateo. ¿Cuál era la sorpresa? ¿Cuál era la promesa que yo te hice? Tatuase. Perfecto. ¿Qué me tenía que tatuar? Mi nombre. Perfecto. ¿Escrito por quién? Por yo. ¿Por yo? Perfecto. Perfecto. Yo te lo voy a mostrar. Ahora abrilo. ¡Ah! ¡Sí! ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡Papé! ¡Ay, me dolió! ¿Te gusta? ¡Sí! Te amo, hijo. ¡Sal! ¡Ay! ¡Ay! Bueno. Germán Medina, gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por hacerme llorar tan temprano. Hermoso. Gracias. Muchas gracias. Por la invitación y por esto. A veces, nada, tienen un equipo precioso. Se nota. Y está bueno. Gracias. Eso porque arrancás como liviano y feliz. Una nota. Uno te veía ahí en esas escenas familiares. Y uno también en el espectáculo, en este último, en este inseguro, del que yo salí diciendo, por favor, yo quiero tener a Germán Medina ya mismo en el living de Ciudad Viva. Porque me dio vuelta todo. ¿Cómo te podés plantear la vida, perdonarte al mismo tiempo, mientras te estás muriendo de la risa? Bueno, hay un privilegio que tenemos a veces los comunicadores o los humoristas en forma particular, que también es una especie de catarsis lo que hacemos. Y también nos tratamos de abrazar. Lo hacemos a lo largo de la vida. Todas las personas en general lo hacen. Pero nosotros, además, tenemos el plus que nuestro laburo y nuestra profesión nos permite eso, subirla arriba del escenario, por supuesto, intentando que sea compartible, por lo menos entendible por el público. Porque, obviamente, uno se está refiriendo a un público. No se trata de yo contar solamente lo que me pasa y, bueno, si lo comprendés o no es un tema tuyo. Pero si no, subirla arriba del escenario y hacer esa catarsis también, en algún punto uno está empoderándose un poquito ahí, en ese instante. Claro. Pero yo me crucé con vos en la calle y te dije, tuve la sensación de que te desnudaste en escena. Y vos me dijiste, bueno, siempre nos desnudamos, lo que me estás diciendo ahora. Pero en este caso fue especial. Habla de la paternidad. Habla de las cosas que a veces no nos decimos ni a un amigo. Estoy cansado hoy de ser papá. Lo que pasa es que yo creo que, en mi caso, por lo menos, yo voy escribiendo generalmente un espectáculo nuevo cada año. Entonces, es como que vas un poquito más y vas un poquito más y vas un poquito más. Y en un momento dejaste de hablar de quizás este vaso y empezaste a hablar un poquito más adentro. Y no es ni mejor ni peor. Yo no me afilio al humor inteligente o el humor que es mejor humor que otro. El humor tiene que hacer reír o por lo menos es el objetivo. Después, los caminos que uno elige para lograr ese humor son distintos y respetables todos. A mí lo que me ha pasado es que empecé a rascar un poquito más y un poquito más. Y me rasqué un poquito más y me encontré con que primera vez en los pocos años que hace que hago esto, el nombre salió solo, inseguro. Y fue como que lo encontré y dije, es por acá. O sea, yo soy recontra inseguro. Soy una inseguridad con patas en todo lo que hago. Desde ser papá, que es lo más importante que tengo, hasta elegir este vaso o este vaso. Entonces, obviamente que ahí el camino fue por ahí. Empecé a rascar y en un momento me encontré con que tenía un espectáculo que hablaba. No es que hablaba de mí desde el punto de vista, bueno, es autorreferencial, insisto. Escúchenme y bueno, y vemos. No, no. A mí me pasa esto. Yo llegué acá con esto. ¿Cómo estamos acá? ¿Hay posibilidad de hacer una especie de terapia colectiva sin ser yo terapia autamédico? No tengo ningún tipo de condiciones para eso. Desde el humor, no, por supuesto. Y está sucediendo eso en los espectáculos. Una maravilla. Nosotros ya estábamos acostumbrados a espectáculos en los que la vida, las cosas cotidianas estaban como él y ella, como Terraja. Hay un montón de cosas en las que vos estás. O sea, uno está lo que es el uruguayo promedio en el que todos nos sentimos un poco reflejados. Pero te permitís un momento de ternura. Porque esa canción con Mateo que interpretan es de las cosas más bonitas que he visto. Bueno, esa es una canción que fue para Lantel Arena, que trabajaron Maxi, Maxi Pérez, trabajó Camilo, Camilo Fernández, Pablito Riquero, que se llama Gracias y que tenía que ver con el espectáculo de Lantel Arena. Y era un gracias a mi hijo y un gracias de mi hijo hacia mí, que es lo que me daba un poco de vergüenza. Pero él lo canta precioso y la cantamos a capela ahí en el espectáculo. Él lo disfruta mucho, yo lo veo feliz. A mí, yo no sé qué te voy a contar, me aflojan las piernas. Te derretís, se te nota. Pero la realidad es que él la disfruta mucho de la canción, la gente también y bueno, y la cantamos y estamos muy contentos con eso. Es como que me suavizó, como que te crees todo en el espectáculo. Uno sabe que hay un show, pero te crees todo. Y te voy a decir que yo que soy de las escépticas, no me creo nada. Digo, no, esto ya está arreglado. Lo bien que haces, lo bien que haces. Esta parte de la improvisación, le explico a la gente, llegás y pones un tema, un tic tuyo, un toque. Sí, una manía. Una manía, algo. Sí. Y yo dije, esto lo tienes que tener inventado ya cinco. Y justo pasó que el caso que llegó yo lo conocía. No puedo creer que hayas improvisado todo eso. Y me gusta que un espectáculo absolutamente pensado, reflexionado, se nota, tiene emotividad, tiene texto, tiene un acting espectacular que vos siempre pones ahí como el foco. Tenga también ese lugar tan fuerte, tan importante para la improvisación. ¿Qué idea es choqueada por eso? Bueno, gracias. Obviamente ya te lo dije fuera del aire muchas veces porque sos una divina, me mandaste un mensaje. Gracias de corazón, de verdad. No, salí muy agradecida. Es divino. Bueno, generalmente no hacemos eso, y me hago, me da culpa también, no solemos hacer eso cuando vemos un espectáculo que nos gusta o nos moviliza. Escribir por el escribir. Vos, mirá, me encantó, no sé cuándo. Gracias. Pero además de eso, que es lo más importante, lo de la improvisación en realidad es lo que sale en el momento. Sí, mi intención era justamente conocer al público sin invadirlo. Esa era como la premisa, ¿viste? Sin bajar del escenario y ponerle el micrófono, o sin decirle vos, mirá, subí arriba al escenario y contale a todo el mundo algo y nos vamos a reír de vos. Lo digo desde el punto de vista de que también lo he hecho en su momento, y uno va modificándose según lo que decíamos recién, ¿viste? Uno va rascando y diciendo, va, esto no me gusta hacerlo más, voy por este lado. Son mecanismos que uno va utilizando de escritura que después puede ser mejor o peor para el público, pero uno tiene que ir evolucionando, debemos hacer eso, los artistas en general, evolucionando con nuestra mejor versión o lo que nosotros creemos que es nuestra mejor versión. Y para mí conocer al público me parecía maravilloso, en esto que te decía, esta terapia colectiva, y decir vos, mirá, hay una persona que hace esto, hay una persona que le pasa esto u otro. ¿Qué tiene que ver con eso? Con la inseguridad. A veces pensamos en la inseguridad como algo muy grande, vos, la inseguridad es el miedo gigante, o la inseguridad desde el punto de vista que me robe, pero hay mini inseguridades, pequeñas cosas que nos afectan en el buen sentido, que decís vos, si este vaso, bueno, siempre pongo el ejemplo del vaso, te das cuenta, ¿no? Pero es lo único que tenemos. No, tienen tantas cosas, tienen cosas hermosas, no, no, es un estudio muy hermoso, no. Y vos decís vos, si yo no lo pongo acá, hay gente que si no pone esto acá y te mira así, y si no está eso ahí, realmente le afecta y no puede seguir conversando contigo. Bueno, vamos a meternos ahí. Y aparecen cosas, son fantásticas. Obviamente que yo les cuento a la gente las mías, las comparto, les cuento a las buenas, las no tan buenas, las que me afectan más para adentro, pero bueno, de eso se trata también, me parece a mí, de eso se trata. Y tiene que ver con una entrevista que hicieron hace un tiempo en la que vos hablás, decís que vos, que el artista se tiene que adaptar al público y no al revés, que vos por eso llegás a un escenario energéticamente abierto, y uno tiene esa sensación de que vos nos cambiaste, cuando llegás, uno sale distinto del teatro, el teatro siempre te cambia, y un espectáculo muy bien pensado también, pero al mismo tiempo que uno también aportó algo en el otro, es una sensación maravillosa, te digo, desde el punto de vista del espectador. Bueno, gracias. Sí, yo, a ver, esto es teoría, ¿no? Después hay que intentar hacerlo en la práctica, es lo más difícil, es lo menos probable, pero bueno, hay que intentarlo. La realidad es que para mí los espectáculos son de todos juntos, o sea, yo ya tengo el escenario, yo ya tengo la ropa, la entrada dice mi nombre, ya hay muchas cosas, hay un cartel, o sea, bueno, a partir de ahora lo que tenemos que hacer es compartir todos un espacio, obviamente que yo soy el que tengo el micrófono, o sea, ya hay demasiado poder que tiene el artista, creo yo que justamente cuando arranca el show lo que hay que hacer es bajar todo ese estatus y colocarse en un lugar mucho más de encuentro. Por supuesto que no le voy a poner el micrófono a cada persona, porque yo voy a ver un cantante, bueno, no voy a pretender que me haga cantar, pero la realidad es que el cantante me llega a tal punto que yo esté adentro de esa canción, yo estoy adentro de esa canción y me están pasando cosas, o sea, en definitiva para mí, o sea, no descubro nada, ¿no? Porque no es algo que se haya inventado yo, parece que el arte tiene que ver con eso. Insisto, es teoría, ¿no? Pues en la práctica intentar hacerlo. Sí, te creí tanto, te creí tanto lo que sucedió ahí, te vi tan real, uno sabe que hay actuación, que es teatro, pero después viendo tu historia vos decís soy inseguro y uno cree eso, viendo tu infancia en el que luchaste contra el bullying y el autobulling que es capaz el más fuerte, porque tenías un problema de obesidad, que todos sabemos que es una enfermedad que luego te acompaña toda la vida, siempre está eso ahí. Pero también leía en tu historia que vos tenías tan claro después de esa búsqueda, porque buscaste por todos lados, estudiaste un montón de carreras, descubriste que era ahí y tuviste la frialdad y calidez al mismo tiempo de trabajar tres años concienzudamente en un trabajo que sabías que no era tu horizonte para lograr esto que está pasando ahora en tu vida, esto de trabajar de lo que realmente te hace feliz. Bueno, sí, es una historia preciosa y contada por vos mucho más linda, sí, que tiene luces y sombras. La realidad es que también es justo decir que yo tenía el enorme privilegio de poder hacerlo, ¿no? De que mis papás con mucho esfuerzo, como tantos papás y mamás de este país, me permitieron que no me faltara nada en el momento de poder decidirlo y no tenía un hijo que, o sea, en el sentido de que yo, Mateo, no estaba en mi vida como que yo, bueno, dependiera la vida de alguien más. Obviamente. De mis decisiones. Entonces, ante esos privilegios, sí debo decir, es justo también hablar un segundito bien de mi decisión de intentarlo. Tuve unos compañeros que me bancaron también la cabeza y unos jefes que cuando yo tomé la decisión de irme, de renunciar, me dijeron, ¿qué estabas? Vamos arriba. Son los mismos jefes que ya me veían en los boliches, ¿no? Claro. Tratando de actuar y tratando de seguir adelante. Pero sí, tuve un privilegio de poder elegirlo y siempre como que pensé un poquito más adelante decir, bueno, esto también, a veces uno tiende como a perseguir sueños, que me parece fantástico, pero a veces la decisión la tomás muy apresurada y vos mismo te estás como tirando la arena a tu sueño, ¿viste? Yo traté de hacer, en mi caso, yo necesitaba juntar una determinada plata, así, hablando mal y pronto, a futuro para que cuando yo decidiera dedicarme al arte exclusivamente, yo tuviese un colchón por esta inseguridad también que tengo de todo punto de vista. O sea, otra persona lo hace lanzada y bueno, pero yo me aseguré de tener la posibilidad de probar, de intentarlo un tiempito. Y eso era necesario en ese trabajo. En esta entrevista no nos va a dar el tiempo, nos quedan dos minutos de conversación. De todo lo que has logrado, sos una figura de la televisión, de la radio, del carnaval, por favor. Ahí hablaban de la figura de Murgas, pero también fuiste de figura de revistas, este, felicitaciones por eso. Y uno siempre te va a extrañar, te va a desear que vuelva Germán Medina al carnaval. A eso va a hacernos reír. Y yo quería que esto fuera un abrazo, un abrazo como el que te da a la gente cada vez que decís que hay un espectáculo y se llenan los teatros sin necesidad de una nota de promoción. Y sé que no es necesario, que se va a llenar esta última función que vas a tener, pero hacerme sentir la ilusión de que estamos difundiendo un espectáculo de Germán Medina. Y contame cómo va a ser ese abrazo de fin de año. Bueno, este, no hay más entradas. Es una divina. Llegué tarde, llegué tarde. No, pero ahora hay una función, saqué, todavía no la saqué, o sea, hoy, hoy, hoy sale la función porque salió ayer, pero no lo comuniqué, así que en exclusiva, para mí, porque a nadie le importa, o sea, exclusiva para mí, conmigo. Pero, este, 24 de enero voy a hacer una función especial de verano con algunas sorpresas y algunos invitados y demás en el Monumental de la Costa. ¡Qué belleza! Que es un lugar re lindo, re grande. ¡Qué hermosura! Que siempre lo hago antes de carnaval, es el tercer año que lo voy a hacer, el día antes de carnaval. Y las entradas están a la venta en Red Ticket a partir de hoy, o sea, pueden elegir la primera fila si quisiesen en este momento. Yo hice eso y me quedé como desnucada en el teatro. ¿Dónde estabas vos? En la primera fila, saqué primera fila. ¿Dónde estabas en la primera? En el teatro, muy bien. Pero, está, voy a ir al Monumental de la Costa a aplaudirte con toda la fuerza. Te invito, te invito con mucha alegría. No, por favor, al revés es un placer. No, no, te voy a invitar. Bueno, muchas gracias, Germán. Perfecto. Para cerrar, solamente preguntarte, vos decís que el arte es de 24 horas, vas a decir que trabajás todo el día, que es una profesión de 24 horas y cerramos en 30 segundos con eso. ¿Hacia dónde? Ya tenés, ya sos, esto es trabajo también, ¿no? Pero, ¿cuál es tu sueño de la obra? ¿Llenaste una tela arena? Cristina, estamos hablando de esto, ¿no? De un show que decís que está a la venta hoy, estoy segura que en cuatro días no quedan más entradas. ¿Qué es lo que vos decías profesionalmente? Porque sé que el lugar que ocupan tus afectos en tu vida. Sí, yo, cada vez que me preguntan algo de la vida voy a abrazarme con mi hijo y protegerme yo y a él. Todo lo demás, con sinceridad te digo, me voy a ir encontrando en caminos. No, no, de verdad, no tengo como... Como un sueño llegar. No, porque no siento que uno llegue a ningún lado. ¿La serie de Netflix? Sí, pero si me complica mucho, capaz que no, tampoco. La verdad que, te lo digo de corazón, ¿eh? Sí, me encantarían muchas cosas, pero no es algo que sienta que... A ver, estoy tranquilo en algún par de cosas que tienen que ver con no sentir que si no logro eso ya está mal o al revés. Es que las dos son peligrosas, los dos caminos son peligrosos. Sentir que si uno no logra esto, estás desequilibrado y cuando llegas, sentir que ya está, es peligroso. Es peligroso porque te coloca como en un lugar que no es real, no es real. Entonces, a mí déjame ahí, déjame nadando ahí, si me gusta algo voy, si tengo, insisto, el privilegio, hoy de poder elegir. Que no hay que olvidarse de eso. Tal cual. Porque cuando uno no tuvo el privilegio, está bueno cuando lo tenés, valorarlo y reconocérselo. Bueno, a seguir disfrutando el camino. Gracias. No, y gracias a vos, de verdad, muchas gracias. Gracias por las buenas palabras y por la onda. Vamos arriba. Nosotros nos vamos a una pausa porque yo quiero una foto con el señor humor de nuestro país. Ya regresamos.